SETIEMBRE 30 El motivo de la espera de Dios El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todo proceda al arrepentimiento. Segundo Pedro 3, 9 Lectura adicional recomendada de Deuteronomio 29, 25 al 29 Pedro refrena la premura extrema y razonable en la espera del día de la resurrección al afirmar que el Señor retrasa su venida para poder invitar a toda la raza humana al arrepentimiento. Cuando se nos dice que el Señor muestra su preocupación por nuestra salvación y por nosotros al demorarse y alargar los plazos, no hay motivo para que sigamos quejándonos de su tardanza. No existe tardanza alguna en Dios, que organiza el tiempo de la mejor manera posible para alentar nuestra salvación. En cuanto a la vida de cada individuo en concreto, debemos pensar lo mismo que con respecto a la duración del mundo entero, puesto que, al prolongar el tiempo, Dios concede a la persona un margen mayor para el arrepentimiento. Esta es una amonestación muy necesaria que se nos ofrece para que aprendamos a utilizar el tiempo adecuadamente, dado que, de lo contrario, se nos castigará merecidamente por nuestra ociosidad. No queriendo que ninguno perezca, dice Pedro. Qué maravilloso es este amor hacia el género humano como para que Dios desee que todos se salven y esté dispuesto a otorgar la salvación a los perdidos. Sin embargo, debemos advertir que Dios está dispuesto a recibir a todos los que se arrepientan para que ninguno se pierda. Todo el que desee salvarse, pues, deberá aprender a entrar por este camino. Puede que alguno se pregunte que, si Dios no quiere que ninguno perezca, ¿por qué son tantos los que lo hacen? Mi respuesta a eso es que no se hace mención alguna aquí a los diseños ocultos de Dios, en virtud de los cuales los réprobos están condenados a su propia destrucción, sino tan solo de la voluntad de Dios que se nos revela en el Evangelio. Porque Dios tiende su mano a todos, pero solo toma firmemente a los suyos para atraer hacia sí a aquellos que escogió desde antes de la fundación en el mundo. Meditación. Son muchos los que han enredado en la espinosa cuestión que plantea Calvino en el último párrafo. En lugar de someterse a la voluntad revelada de Dios, se niegan a apostrarse ante Cristo, hasta haber sondeado las profundidades de su voluntad oculta, cosa que jamás podrán hacer. Dios afirma que desea que todos procedan al arrepentimiento. No debemos ser tan audaces, pues, como para deducir que tal cosa no es cierta. Septiembre 30 La vida que no pudimos vivir, Él la vivió por nosotros. La muerte que debimos sufrir, Él la sufrió por nosotros. La nueva vida que necesitamos, Él nos la otorga. Solamente la maravillosa gracia de Dios tiene el poder de transportarnos de la muerte a la vida. Simplemente no hay esfuerzo humano que pueda hacer esto. La salvación simplemente se escapa de nuestras manos. Una relación con Dios está fuera de nuestro alcance. La perfección moral es una montaña demasiado alta para escalar. Vivir para la gloria de Dios excede nuestra mejor motivación. La justicia y la sabiduría caen fuera de nuestras esferas de habilidades naturales. Por nosotros mismos no existe manera para que seamos lo que fuimos creados para ser. Todos nos quedamos cortos ante los estándares de Dios y todos merecemos su castigo. Si no entiendes ni aceptas la gravedad de tu condición y tu incapacidad para alterarla, la Biblia y particularmente la obra de Cristo no tendrá ningún sentido para ti. ¿Por qué Dios fue al extremo de enviar a su Hijo a la tierra? ¿Por qué fue necesario que Jesús viviera una vida completamente perfecta por 33 años? ¿Por qué fue necesario que caminara en nuestro zapato y experimentara las mismas tentaciones que nosotros enfrentamos? ¿Por qué fue vital que Él sufriera y muriera? ¿Por qué era absolutamente necesario que resucitara? ¿Por qué? La respuesta a estas preguntas puede encontrarse al seguir el hilo que corre a través de la Biblia. Dios fue a este radical extremo porque no había otra manera. No solamente estábamos desesperadamente atrapados por el pecado, sin esperanza y siendo trágicamente culpables ante Dios, sino que también éramos totalmente incapaces de ayudarnos a nosotros mismos. Estábamos muertos en nuestro pecado. Tan capaces de ayudarnos a nosotros mismos a salir de nuestra condición como un cadáver es capaz de salirse de su ataúd. Tenía que haber un salvador porque no teníamos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Podemos huir de algunas situaciones, algunos lugares y algunas relaciones, pero no podemos huir de nosotros mismos. No podemos escapar de quienes somos, lo que hemos hecho y lo que merecemos. La única esperanza es que Dios en amor y gloriosa gracia se acercó a nosotros para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Así es que Dios envió a su Hijo para ser el segundo Adán. Él enfrentará las tentaciones que Adán enfrentó, pero no fallaría. Obedecería perfectamente en donde Adán desobedeció y tomaría voluntariamente el castigo de Adán. El segundo Adán moriría en lugar de Adán y de sus descendientes. Él cumpliría los requisitos morales de Dios y aplacaría su ira y, al hacerlo, abriría de nuevo el camino para que tuviéramos una eterna relación con Dios. Todo lo que hizo Jesús, lo hizo como un sustituto. Todo lo que hizo, lo hizo por ti. Para profundizar y ser alentado, Romanos 5, 12 al 21.